A ver, ¿qué dice Hebel? Pete va a hacer una multi de USA vs México, ¿no quieres entrarle? A ver... No, 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 no. ¡Ah, ya me invitó! Creo que ya me invitó. ¡Ahí está! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok. Latinos vs. Americanos Subwars. ¡Wey! Yo me imaginaba pinche toy, no sé, y qué. Eh, ese es WhoWatPete. Estoy sube a él. Oh, ok. Al parecer es famosillo. No, pues, lo bueno que ibas a dejar hoy a WhoWatPete. No, pues, prioridades primero. Hay que representar a México. A ver, espera que el camino... Es que estamos viendo clickbaits para esta madre. Que lo voy a hacer video, obviamente. Hebel, que te subas para arriba. ¿Cómo va a estar esto acomodado? Equipo de prietos contra equipo de gringos, así que vamos a ver qué sucede. Bueno, el Hebel es el único blanco acá. Ah, bueno. Y Hebel. Ah, bueno. Equipo de prietos y Hebel. Oye, Hebel, ¿de casualidad no te han llamado Hebelilla por ahí? Hebelilla. Es que yo vi una polilla una vez en mi cuarto y me dijeron, seguro era un fan de Hebel para que no farmees. Y alguien dijo, ah, una Hebelilla. Que muy épico. Ah, la bestia, tuvo el mapa. Una verga. Ok. Oh, esto sí está. Ok. ¿Quito la corona o la dejo? Yo creo que la voy a dejar. No estoy como que nervioso. No estoy como que nervioso. No tengo equipo, amigos. No tengo equipo. No, no es cierto. Ripcarry. Ripcarry. Bueno, no estuvo tan mal. Usa Isgón. Rip. Bueno, esto fue warm-up. A ver, vamos a hablar con Hebelillo tantito. Ok. Ok. Oh, yeah. Oh, my God. Ey, what's up? Ey, what's up, boys? Let's go, boys. Wait, what's up? What's going on? There's so many people. Yo. Oh, yeah. Hey, Pete. I'm a fan. Yeah, what's up? I'm a fan, bro. Same. All right. Oh, yes. High quality. Let's go. Here we go. Warm-out number two. Let's get ready to rumble. Amazing. Three misses from Team Hebel. Oh, my goodness. Everybody, but Hebel misses. Pete. I'm just going to call it Team Pete. Oh, never mind. I lied. JK, they've all missed. Everybody breaks. Even Hebel. I don't know what's going on anymore, but the lead is with Pete's team. Out in front, because they've got Trev Rasher. They're cheating. Hmm, I don't know what... Well, what's going on? Well, Mama Traga-Tax. Okay. Oh, I'm playing. It can't be. Kevin Strack has failed even playing. There's no score on his card on my screen. And he's just started playing. Kevin Strack has just now started playing, ladies and gentlemen. I did not care to play the first third of that nap. Hit us with a... Nah, fam. I ain't about that warm-up life. And just decided to... Oh, my goodness. And that would explain... I just... I... This is a joke. This is a joke. I can't believe this. This is disrespectful. Oh, wait, wait. But double fail from Team B. That crowd started moving all over the screen. The Capstract. Now that he's started playing, he's at a 350 combo. What is this flex? Is he going to solo... Okay, there's the curse. Nope, he's not. Never mind. JK, he's... He's not Bubble Man. And Hevel's down. Nice job, Team Cap. Wait a go. Motivation fails from RapidRip. Capstract, though, reminding us that he's actually here. But then he misses, so we forget about him because he's terrible. Half the team fails. This is disappointing. Come on, guys. Leap. I... Nobody's got combo. Nobody's got combo. Do you have combo? Does anybody have combo? I thought Hevel was going to have some combo, but he ran out. So, unfortunate. You can't let the bread spreaders and the whatever Hevel calls his subscribers down, guys. What do you call your subscribers? I don't know if we won. We won. Only two people passed from Team Team Team. We won. Okay. Holy shit. That was so epic. That's two hours. Wait, My Kama. Hevel, the... That's two hours. Hevel, the... Hevel, the... My Kama, please. My Kama. Oh, okay. Yes, yes, yes. No. No. Oh, yeah. No. This is the Sam, boys. All right. Oh, no. Bueno, Hebel, aquí es cómo... Aproximadamente 2 millones de puntos. Nice. Este sería un gran punto de break, pero Rexson y Pete encuentran misas, así como Harley. Trev Rasher, el único que está haciendo el combo completo. Qué pedo. Y Kev Strack, construyendo combo para Team Hebel. Team Hebel está intentando encontrar algunos combos, una consistencia para luchar. Team Pete, Trev Rasher, es un monstruo absoluto. No le di a nada. No le di a nada. Bueno, al final. Hemos sido un poquito violados. Kev El Curry. Vamos, choquea, vato. Choquea. Y parece que, señoras y señores, eso será el ganador del partido de la sub-war se va a la Hull. Huel, Huel. No mames. Estuvimos a la Hull. So close. So close. Ok, this is epic. Thank you. Wait, United as a showman. Go to Kev Strack's channel. Oh my God. It's all good. Thank you. United as a showman. The next top one of Mexico. I know. No. No? Me hace blusher Hebel, me hace blusher. No! Me he hecho clic en otro tab, y me he dicho que... Me debes estar feliz amigo. Ok, esto ya se puso buena. Saluditos links! Mira amigos, si algo les puedo decir... Es que nunca creí que el día de hoy iba a jugar con Ryuk. En el mismo equipo. Y que iba a estar en un stream de 100 personas. Guau, pero todo el equipo está rifando Parece que Ryo llegó a darnos poderes Wilbert lleva full combo, me sorprende Oh, de hecho, esto ya no es en equipos, amigos Esto ya es absolutamente todos contra todos Entonces ya me voy a poner las pilas Vamos a ver qué sale Un Battle Royale, así es Aquí comienza el verdadero Battle Royale Este mapa está muy tricky ¿Cómo juegan este juego? ¡Fuck strings! ¿Qué tal, hermano? Bienvenido a mi canal Es hora de salir de League, chicos Es mejor de este Hero que tengo ahora Bro, es muy ligue Solo por unos cienes, ya bajé al... Puesto 7 Mi Twitch nombre es The Dolan Porque alguien le tomó Dolan por algún motivo, creo Esta es una guerra de aga, amigos Noted Noted Vale, hasta luego, chicos Hebel iba primero ¡Vamos, Kevstrak! ¡Vamos, Kevstrak! ¡Vamos, Kevstrak! ¡Vamos, Kevstrak, goin' hell here! ¡Adias, amigos! ¡Also, Riot! ¡Despite a Dami! ¡Riot! No, es mi momento de lucir No debo dejar que Riot, me quite protagonismo ¿En qué parte de Chicago estás de aquí? Como el norte de Heidl ¿Por la nación de Chicago, o del Lake Flux? ¿En la nación de California? i'm stationed at north chicago whoa 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 yeah they're awesome mom i have seen this but well friends i just ended up i can say that i won a ryuk ok i won a hyuk no mames how beautiful how beautiful what do you think i don't have team i don't know that's epic what he says i feel attacked he got me from my balaclava sup narrator that's what the place is so rotten yo no i know i accidentally got it thank you sir thank you so much for hanging out though i can't believe that you 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 can't believe it rip it come on friends i'm not too late dude you are very calm ¡Gracias! 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 ¡Nice! ¡Tro con pico! ¡Ay, F! ¡Qué pedo! ¿Quién es el primer lugar? ¡No puede ser! ¡No puede ser que no lo alcance con ese combo! ¡F! ¡Vamos a ver quién era, amigos! ¡Vamos a ver quién era! ¡Y era Ryuk! ¡No mames, Ryuk! ¡Oh, estuve muy cerca! ¡Muy cerca de Ryuk! ¡Demasiado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!